Desmemoriado quiero estar Para ser olvidadizo Y desatender lo nuestro Si es que alguna vez hubo algo de eso Miras bien y te das cuenta De que todo se nos fue a la mierda Un chelpiega Y te dejaron haciendo de piedras Que nos cubren de distancia Se nos vaya el santo al cielo Por querer ya ni te quiero Si no es así lo omitiremos ¡Cambio de calidad! ¡Qué mala memoria! ¡Qué mala memoria! ¿Quién mereces mi consenso? La catástrofe fue inmensa Tu abay ven y abay fugona Ya no se aceptan más bromas Tú me hablas de colchones Yo te agobio con canciones De deseos miserables De una vida de desastres Sonarán todos los clásicos Y un quejido lastimoso Y un quejido lastimoso Varios puntos de sutura Todos los clichés Todos los clichés De una ruptura ¡Qué mala memoria! Y ahora compartimos noches Con el primero que pasa Y abrazamos las cucharas Para ver si alguna encaja Y si trae comida en China El chino del oso panda De repente se me enfría Y el arroz se me atraganta Yo soy Simon Tugar Fungel Yo soy Simon Tugar Fungel Yo soy Simon Tugar Fungel Fotor 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias